qué tal mis amigos y por aquí ya estoy liberando mis últimas dos mariposas de la temporada la número 18 y la número 19 acaban de nacer y ahorita también por aquí estoy admirando que aquí vino otra a comer por ahí anda volando a ver si se distingue allá la pueden ver ustedes es muy probable que sea una de las que liberé también de hecho andan dos fíjense a ver si se ven salieron volando andan dos mariposas monarcas entonces ahorita aquí tengo dos en mi cabeza y andan dos en mi patio y volando a todo lo que dan activa una cerquita de mí a ver si la veo anda huela y huela aquí se divierte mucho ya que muchas plantas les gustan las plantas de colores tengo plantas especialmente para ellas para que se alimenten y ya con esto pues doy por terminado esto esto fue la primera vez que hice este experimento de plantar plantas hospederas en mi casa para que vinieran las mariposas monarcas y logré criar 19 mariposas así que para hacer la primera vez no estuvo mal espero que el próximo año se pueda tener muchas más estoy contribuyendo a que se pueda conservar esta especie ya que está en peligro de extinción es debido a que ya no hay plantas hospederas donde vienen a poner sus huevecillos las mariposas se llama milkweed en inglés y se llama me parece algodoncillo en español así que para el próximo año ahí está el pendiente cuando yo te indique si quieres seguir mis pasos hay para que también las plantas o las o las siembres en tu patio y también puedas tener maripositas hoy como fue el primer año que hice esto pues no hice tutorial de cómo criar las mariposas porque estaba yo haciendo un experimento pero ahora sí ya aprendí así que para el próximo año voy a grabar un vídeo explicándole a toda la gente allá tenemos la niña ya llegó a ver si quiere venir eso me fue para allá le voy a decir que venga Evelyn ya que son las últimas mariposas que vamos a tener en la casa ven nena son las últimas ven a sacarte una foto y un vídeo córrele mamá a ver vamos a buscar una ven para que también te mire la abuelita porque ella mira mucho nuestros vídeos dónde estás ahí está ya llegaste de la escuela a ver si puedes agarrar una porque bueno yo voy a intentar te voy a pasar una te voy a pasar al corte a mil así se llama así ahí lo tengo espera espera te lo voy a poner en tu cabeza no te muevas ajá 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 acá vamos a ver tarán mira si es una mariposa y ahorita lo siguiente que va a hacer es que te va a hacer del baño en la cara sí te va a hacer popó pero sabe delicioso sabe a agua lo puedes probar el otro día yo lo probé ay es me mío ya te lo quitó te lo voy a poner en tu manita espera a ver ven acá mariposita ven acá corrupea 700 o no como dijiste se llamaba ahí te va ay si vente me ha entrado sí es una mariposita es ya la última las últimas que criamos aquí ahí para que quede el recuerdo a ver mira aquí te voy a sacar una foto mira la cámara tarán tarán vente para acá donde se dé miedo camiando sí no hay problema ven para acá acércate para acá vamos a buscar un lugar donde nos dé el sol mejor aquí mira ándale sí ahora mírame para acá eso se ve la mariposita sí se ve yo lo estoy mirando mira si está tratando de caer está cayendo no no se cae quieres la otra o no me hace